Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Notimex TV, soy Alejandro Montesinos, de la sección de Noticias Internacionales. Hoy trascendió en Brasil que la vacuna contra el COVID-19 realizada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca será aprobada en mil brasileños por considerar que la curva epidemiológica del país aún continúa en ascenso, lo cual permitirá arrojar resultados más veraces. Por su parte, la Universidad Federal de Sao Paulo destacó que los voluntarios para las pruebas serán profesionales que formen parte de la primera línea de batalla contra el COVID-19, dado que son los más expuestos a contraer la infección, lo cual permitiría conocer la efectividad real de esta vacuna. Esta universidad también destacó que Brasil será el primer país fuera de Reino Unido en donde se realizarán pruebas con humanos, siendo los resultados de estas vitales para su registro a finales de año. La fase 1 de experimentación en humanos comenzó desde el mes de abril, arrojando resultados positivos en 50% de los pacientes, según informó el profesor Adrian Hill del Instituto Jenner de Oxford. Al corte, 10.000 personas en el Reino Unido han participado en estas pruebas y se espera que para el verano participen 30.000 estadounidenses. Los invito a seguir en sintonía con Otimex TV. Los saludó Alejandro Montesinos. Hasta la próxima.